Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro. Si no conoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a tu enemigo, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Debes conocer siempre tus ventajas y desventajas, tus fortalezas y debilidades, para así dominarlas, saber ocultarlas y sacar provecho de ellas. Conocer bien al enemigo en la misma medida para tener una idea clara de cómo vencerlo, te dará la victoria. El desconocimiento de uno de estos aspectos supone dejar a la suerte el resultado de cada batalla. Las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizados cuando no haya otra alternativa. Jamás se ha visto una batalla cuya duración haya sido prolongada en el tiempo, y de la cual un país haya sido beneficiado. Por lo tanto, la guerra es siempre la última opción, que daña siempre a ambas partes. Es de vital importancia conocer las cantidades y el costo que va a suponer la campaña militar. Si el objetivo principal de la guerra, la victoria, tarda demasiado en llegar, es posible que la moral decaiga y que los recursos se agoten. Así que, de nada sirve que una campaña se alargue demasiado en el tiempo. Entonces, la estrategia del líder debe ser debilitar al enemigo y desproveerlo de alimentos para suministrárselos a los suyos. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. La maestría suprema en el arte de la guerra consiste en vencer al enemigo sin luchar. Para ello, antes de entrar en la guerra, existen algunas cosas que se deben intentar. Principalmente, tratar de desmantelar la conspiración y los planes del enemigo, y luego disolver sus alianzas. El siguiente paso sería, entonces, atacar al ejército. No obstante, se afirma que el verdadero maestro debe evitar la batalla y debe tratar de vencer sin guerra. La clave es, pues, vencer con estrategia. Es importante evitar el conflicto armado, pero no siempre se puede conseguir. Por eso, cuando surge, es esencial saber controlar la situación de enfrentamiento. En una batalla, es muy importante conocer las condiciones del terreno para poder maniobrar y luchar. El arte de la guerra también radica en ser capaz de movilizar enormes masas de hombres. Asimismo, una buena estrategia es distraer al enemigo para que no pueda conocer cuál es la situación real de tu ejército. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparenta incapacidad. Aquel que no trace ni un solo cálculo estratégico apenas tendrá oportunidades de victoria. La estrategia militar supone engaño. Trazar estratagemas que confundan al enemigo, que le dificulten prever la dirección de tus acciones. Mediante el engaño y la sorpresa, se puede lograr vencer al enemigo. Pero, es de fundamental importancia saberlo todo sobre tu rival. Utilice espías para reunir información valiosa que le permita mantener siempre una ventaja sobre él. Y mejor aún, haga usted mismo de espía. Aprenda a sondear con cuidado a la gente en corteses encuentros. Formule preguntas indirectas para lograr que el otro revele sus intenciones y sus debilidades. Toda ocasión es buena para ejercer el arte del espionaje. Recuerda, sin embargo, que igual que tú, el enemigo también puede ser tu rival. Empezando por Moisés, todos los grandes líderes de la historia sabían que era necesario aplastar por completo al enemigo al que tenían. En algunas oportunidades, aprendieron esta lección a fuerza de golpes. Si se deja encendida una sola brasa, por muy débil que sea, siempre se corre el riesgo de que vuelva a desencadenarse un incendio. Se ha perdido más por una aniquilación a medias que por una exterminación total. El enemigo se recuperará y buscará venganza. Este punto parece ya más aplicable al campo de batalla real, aunque también contempla la posibilidad de dejar que el enemigo se autodestruya. Cuando usted sea el más débil, nunca luche simplemente por salvar su honor. Opte, en cambio, por la capitulación. Rendirse le dará tiempo para recuperarse, tiempo para atormentar e irritar al vencedor, tiempo para esperar a que el poder de éste se diluya, no le dé la satisfacción de luchar y ser vencido por él. Capitule antes de ser derrotado. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de la fortaleza. Alude a la importancia de mantener una posición ventajosa cuando se ha conquistado. En segundo lugar, de esta afirmación se infiere otro aspecto clave en la guerra. Ahorrar energías y evitar el cansancio mientras logras que tu enemigo gaste energías desplazándose y vaya agotando sus fuerzas. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Un buen líder será capaz de vencer al enemigo si crea una percepción favorable para su ejército. El combatiente inteligente consigue su victoria sin recurrir a la fuerza. De este modo, se debe fingir desorden para distraer a los adversarios. Sin embargo, para conseguir despistar al enemigo, antes hay que planear un orden. Solo así se puede crear un desorden artificial. Al igual que si se quiere fingir cobardía, primero hay que conocer la valentía. Y si se pretende aparentar debilidad, antes hay que conocer la fuerza. Un final brillante constituye el corolario que da énfasis a todo su accionar. Planifique su camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles. Todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir, de manera negativa, sobre su trabajosa elaboración y otorgar la gloria a otros. Planificar todo un proceso, de principio a fin, evitará que lo abrumen los factores negativos y le permitirá saber con exactitud cuándo detenerse. Maneje la fortuna con cuidado y determine el futuro planificando a largo plazo. Al final, recuerda, sin embargo, la necesidad de mantener cierto grado de flexibilidad ante el advenimiento de cambios repentinos. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás a la larga. Una presencia vulgar o común hará que la gente le pierda el respeto. ¿Por qué un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás? Al adoptar una actitud de rey, mostrando confianza en su propio poder, logrará que lo consideren destinado a llevar una corona real sobre la cabeza. La táctica nunca deberá apoyarse en la humillación de los demás. Nunca demuestre tener prisa, ya que el apuro delata una falta de control sobre el tiempo y sobre su propio accionar. Muéstrase siempre paciente, como si supiera que, con el tiempo, todos sus deseos se cumplirán. Conviértase en especialista en el arte de detectar el momento propicio para cada cosa. Descubra el espíritu de los tiempos actuales y las tendencias que lo llevarán al poder. Si este vídeo te ha gustado, te recomiendo que veas este otro. Gracias por vernos.